Buenas tardes, Eli, amigos televidentes de Noticiete. Hemos llegado a otra de las comunidades acá de Puerto Barrios, donde nosotros nos encontramos en este momento. Para que usted pueda observar, queremos llegar hasta donde están estas personas y precisamente vamos a tratar de ingresar con ellos para que usted pueda llevar el panorama de cómo está la situación en este sector. Podemos verlo en este momento. Cabrera, buenas tardes, coméntanos. ¿Qué comunidad es esta? ¿Dónde estamos? Sabradico, Segundo Champona. ¿San Francisco? Segundo Champona. ¿Y cuántas viviendas hay acá? Aquí hay este... Y esto lleva fuerza, ¿verdad? Sí. Tres, cuatro, cinco. Cinco viviendas. Viviendas acá. Este es un puente, ¿verdad? Ajá, puente. Donde estamos cruzando en este momento. Ya estos son parte de los patios de acá, de esta casa. Así es. Esta vivienda aún está ubicada en alto, ¿verdad? Ajá. ¿Y las demás? También están en alto. Ahora ya adelantitos y están más bajo. ¿Ustedes saben que sucede siempre esta situación? Por eso es que lo hacen de esta forma. Cabal. ¿Y algunas personas ya vinieron a evacuar? ¿Ya les vinieron a ver las autoridades? No, no han venido. ¿No han venido acá? No, no, no. ¿Pero ustedes sí tienen todavía acceso de salir de este lado? ¿Se van a quedar acá o van a continuar? Sí, sí. Bajan un poco, aquí los quedamos. Ya. ¿Y si son trasladados o les vieron a solicitar que se vayan para otro lado, van a aceptar? Sí, incluso ya sacamos los que son niños y ya los sacamos. Ah, ellos están en otro sector. Sí. ¿Ya solo ustedes se quedan acá? Solo las personas grandes, adultos. No, no, no. No, no.